Mi pasionaria afro-paraguaya Hoy hay que estar con pender el sal Y ya a copen con la cara nueve Andrés, abanemos mora Y ahí te puse ya, bebé Ya será el condeterita O vivo iba mi tacuñá Es el viajero con tu hijareno A ella hueva en burucullá Ya he cruzado por mil caminos Y nunca visto la de Isaguá Esa bella es Andererecoba Se en la copa iba en burucullá Todo la rosa, todo la liria Todas las flores que se afirán Y entero, mi bajo hija huésa Derato y fuerte que ella va Romón y género adorá Coquilbe, aria y de allá Cada momento que tu ser Se tarofata en burucullá De acá tú ve y maa Ay, coge en el oscuro silencio Oíte este sentimiento Si yo pueda secamar Ay, potan de heronía Mi enorme sufrimiento Mi incasable tormento A más andreje Promón y género Promón y género Y no se sabe El pibridé Añando y se recoger De en baera Te voy De esa gafosa Y a esa gara Morejo Apetabas a ya Ejo Sin consuelo Se año Mi Pendeaba Iñapopé Burucullá Potreira Iza Hace Anga Kumitá Y sandre Y amaje Hace Oce Lese 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 Saramón De desprecio Hace Con tanto Aprecio Moñe Eba Se Cambar Es Ay Mi Luce Despertino De Ponte Peina Moñita Se Hace Eco Bé Emo Hito Yo Veré Tata Pena Sera El Fuego Marapico En Este Mundo De Ege E 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 Tu paus Te Repican Las Campanitas De Bronce Un Pepe Che A la Virgen Añe Su Añe Moe Y Su Pe Ayer Ure Con De E E Mi Firmeza A Manda Sagrada Promesa Será El Juj Aguanda Vez A Pese Al Juj A 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 Mariposa O A 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 que tú vos decambas. Si dijiste que era amado tiernamente flor divina y que nunca pensaría en dejarme dulce amor porque hoy tan de repente me abandonas sin contigo despreciando mi cariño, destrozándome en dolor aunque siempre niña hermosa la dulzura de tus besos como un falso recuerdo en mis labios sentiré yo jamás comprenderé que tu alma traicionera a mi vida si le diera un castigo tan cruel es por eso mis estrofas son testigos hoyosantes del adiós ya para siempre a tu ingrato corazón y si yo muero primero oh mi hermosa paraguaya en mi tumba no te vayas a llorar falso dolor en la tarde silenciosa de mis horas de recuerdo ya no encuentro ni un consuelo en mi triste soledad y pensar que ayer nomás fuiste reina de mi ansia hoy truncaste mi esperanza con tu pérfida maldad es por eso mis estrofas son testigos hoyosantes del adiós ya para siempre a tu ingrato corazón y si yo muero primero oh mi hermosa paraguaya en mi tumba no te vayas a llorar falso dolor despierta que a tu puerta te ruego de rodilla con lumbre de la cumbre noiturina de cristal con una clara luna que besa tus mejillas que agenta mi sedienta mi cita musical y en sueño de arribeño me dicen que tus labios con mieles de clamele mi vida endulzarán que distancia de mi ansia bebril en tus dedos no vio con arte por amarte mi frente rozará alivia con tu tibia caricia salvadora mi bella flor morena de mágica virtud da un premio a mi bohemio de ser lo que te llora mi amarga noche larga mi luz de juventud de enojos por tus ojos que son cual pasionaria te invito niña el rito sublime del amor luceros hechiceros tus negras luminaria con luz de siempre dulce calumbres mi clamor si no es hoy tu BBP ¡Gracias! 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 Rescopi pollo de rosa, oliente flor granadina Mi amor y mi diosa divina, seré en dunay pa' y te Ne vente con ella sé, mi postre de nicatoria En señal de una memoria, se mora el huracán dué Con la esperanza perdida, con esta mezquina suerte Me iré a buscar la muerte, como te hace la fe Y canto jagua y sandé, en tu bolliciosa orgía En el final de mis días, frepuca mi cereje La inocencia de mi alma, no ni daba las rencores Si no buscaron de flores, de maera me metes Nacera y cuiro yepe, tu corazón desteñosa Bendigo mujer hermosa, de poljuva y etaité Que tu maltingido desterines, que me otorga pura y partida Como a esa hoja caída, y virture hay mojanoa Ande yujubara, sin tropezo ni porfía Paz, amorosa, alegría, colpi, arine y coagia No quiero que ni un tiempo, preves penas alguna Más seguro que saluda, como potín de la pe Todo y tante de comer, en el jardín venturoso Con tu adorado, dichoso, tu peche de cobiare Hoy me invade la nostalgia al marcharme de tu lado Hoy quereto, soy mi amada, y no sé si he de volver Solo quiero que tu guardes, el recuerdo de un dueño Que en sus noches de desvelo, te brindó todo su ser Esas lágrimas que mojan tus mejillas, solo sal Secaré con dulces besos, pues son lágrimas de amor La esperanza de un retorno, es muy dulce vida mía Soñaré en la lejanía, que conmigo estás mi amor Cuando añores mi querer, volará mi alma hacia ti Y juntitos al brindar, te dirán que volveré El niñito que soñé, para entonces ya estará Y en aurora celestial, gozaremos felicidad Esas lágrimas que mojan tus mejillas, solo sal Secaré con dulces besos, pues son lágrimas de amor La esperanza de un retorno, es muy dulce vida mía Soñaré en la lejanía, que conmigo estás mi amor Cuando añores mi querer, volará mi alma hacia ti Y juntitos alma y fe, te dirán que volveré El niñito que soñé, para entonces ya estará Y en aurora celestial, gozaremos felicidad Y en aurora celestial, gozaremos felicidad Y en aurora celestial, gozaremos felicidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!